¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besitos de rica miel Besitos de cacahuate De llenos de fresa y nuez ¡Ay! Besitos de chocolate Si quieres unos besitos sabrosos Yo te daré Tú dime ¿Qué, qué los quieres? ¿Y cuánto? Te besaré Tengo su tiro rico De fresa y nuez De fresa y nuez Besitos de chocolate Besitos de rica miel Besitos de cacahuate De llenos de fresa y nuez Besitos de chocolate Besitos de cacahuate Besitos de cacahuate Besitos de cacahuate Gracias por ver el video